De dos coras vamos a dar las dos coras a probar De dos coras De dos coras Ah pues no yo quito una Y pongo así porque El dólar suyo aquí está Ah ahí está el puerto suyo Se los ha unido otra persona Así que hoy está interesante Hoy es de ¿De cuánto? Dos dólares Si somos cuatro Fíjese bien Porque estos bichos no dicen lo que es Si es la rana dicen que es El pájaro El negrito La dama Dale 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 El venado El mundo y la bandera No 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 Es que ustedes se equivocan La muerte la calavera Esperate no va El barril Dale El barril El violoncello La pera La estrella y la garza El pino El gorrito Ahí te fue una más La corona No nos deja así La maceta y el gallo La mano Por eso no iba a ganar yo No era culpa a mi No que culpa La escalera No es que despacio no me gusta a mi El catrín El camarón y el arpa Esperen mi amor Las aras Las aras, la bota y el borracho Vamos a pedir esta gente mañana El melón y las jirenas Ya El melón y las jirenas El soldado y las andillas El músico El pájaro El paraguas y el pescado El cazo La palma Y el tambor Tambor La araña El cotor El corazón El bandolón El músico Y el palma El palma El valiente El apache El árbol El cantarito El cantarito y la corona Y la chalupa Vamos a tirarla No, no hay que hacer el tuyo Uy mira La rosa El alacrán Pero me falta la luna La botella La luna no te haría Tenías la rana vos Ahí tenías la rama Y te hacías falta el sol Si vos El sol, el diablo y la rana Eso no te hacías falta? De dos poras otra vez Ya no me gustó El tiene la rana Y vos tambien tienes la rana De dos poras Mira a Nayeli Cuenta el dedo ¿Quieres jugar vos Nayeli? No, esta muy chiquita Más billetes quiere esta Mira Ya apago Ya se lo que vamos a hacer los lunes en la tarde Los que no te hacen nada No Ya con eso quedan Ya se recupero Voy a levantar una tienda Si Ok Escóndele una Y mira Si ves para abajo Es culpa tuya Que se te cae Y no miras Vaya Papi deja La rana No tenemos No, aquí la tengo yo Ah no, aquí la botella Eso Ahora presento que va a ganar la tienda La araña El paraguas Y el tambor El melón Y el borracho No me muevas La sirena La palma El nopal Revolveme Revolve bien Es la carta El apache Y la botella Revolve bien El gorrito El diablo Y el sol Mira solo ella Ve Una me salió El cantarito El árbol Y la rana de Diana Ah gracias Ya salió esa ya La campana La campana El valiente El casco El penado Y el bandolón Y el cotorro Y el corazón Eso le gusta a ella Que toda El Alacrán Y la serupa La luna Y el pájaro Y vos de que bailamos De que bailamos Mirá ya le salió Dice la La estrella Y el arpa Mirá Y el soldado Y la calavera Pongas cuerdito Pongas pongas El violoncello Y la rosa El barril El mundo Mira Moved bien eso La muerte Ya solo una está esperando El pino El gallo La mano La escalera El catrín El pescado Es que esta es mala Ya solo una Y la jandilla No, donde se vale El negrito ojo No, es que no lo mires Aquí estamos los vecinos bravos El camarón El camarón La pera La rama La bandera La jandilla No voy a decir lotería ya Porque ya no me gustó ya El músico La jara Lotería Si quieren denlas ustedes Si no convienen En mí Aquí están las Ya voy ¿Qué están esperando? Ahí están Mira aquí están las tres mías ¿Y Chovete ¿Qué están esperando ustedes? El gol El cazo El venado Todo esto salió eso Es que es muy ligero Yo lo entiendo Esta es mi ganancia 3.25 Ya tengo para ir a la escuela Mañana Mañana es sábado No había que los sábados iba Es que aquí está Aquí se hace una estafa Para esta mujer Es que yo no soy muy lento ahorita Dale a poco en mi Yo la voy a darte Yo la voy a darte Yo no confía en mi ya Yo es que no Me dejaron sin nada Miren ¿Y vos tenés puesto? Los cafones Yo soy el cajero Casi 4 dólares me han robado esta gente Me siento estafada Solo los poritas Ajá Y es puro Mira Wendy No te hay que dejar coraj Y no que es solo Si Ganchero Si Yo hubiera Me gustaría buscar un poco de centavos negros Que tengo ahí Vaya, vaya Vaya pues Espérate La puedo rendir Un poquito aquí Un poquito Ahí Ya te salieron Ya las tocó en aire No, revuelvelas otra vez Si Si Botale uno ahí Wendy Dámela ya Buen tarde Mira la ve El vecino se retiró Lo dejaron sin nada No, todavía tienen juguetes Juegue usted No Es que no es despacito No, yo no las tiro como ella Juegue Estas y las tiran Juegue usted Juegue una más Apure Ya son dos horas Démosle 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 La mano Oye, ve, ve La escalera Ahí vamos Me falta un gran pijo Y carta allá Un poquito Rana No El arpa ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo no tengo nada que ver allí El patrín La muerte El corazón El alacrán El alacrán El alacrán Me venía Mmm, donde se vi Ahí tiene la serie de amor El diablo La luna La chalupa La bandera ¡Leterilla! Diga El cantarito El apache el camarón, la pera, el negrito, la garcha, la campana, el sol, el soldado, el nopal, el mundo, la rosa, el melón, la maceta, el gallo y el pino, la calavera, el venado, la sirena, la estrella, la jara, el pescado, el músico, el valiente, la bota, el arco, el gorrito, las botellas, la dama, la corona, la paja, el pino, el borracho, el codorro, el cazo, y me van a domar, las andillas, no, 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 ya nada, cual está esperando, solo dos cartas, el mismo estamos esperando, mira a ver los cuatro, ya los vi, el mío está ahí, Lotería Esa es la carta primero Wendy Dios que señor Aquí estaba el pájaro Estaba esperando yo Miren para que no estén peleando Demelo a mi El cajero 3 coras cada uno No es que me debe 1 coras De 2 coras Y ya ahí Dale Ahí ponen las mías Ahí quita el bol El ultimo Y me robaron 3.75 esta mujer Es que lo perdiste Ana se lo llevó todo Porque yo no he perdido ni he ganado Lo más que he ganado Lo más que he ganado Ah mi amor No pero estos cinco dólares no No Mira que ella va para arriba Espérame Espérate La araña El paraguas Y el pino El gallo La maceta El melón Y la rosa Y el nopal El camarón Y la pera El negrito La garza La campana El sol Y el sol Espérame Espérame A Nayeli A Nayeli A Nayeli A Nayeli A Nayeli Miren allí Nayeli no está haciendo nada El alacrán La calavera Y el cantadillo El cantadillo El cartón El mundo Espérate don Nayeli El apache El Catrín La sirena De la bandera La mano El barril Y el corazón La luna Y el diablo Las haras Y la chalupa El bandolón La jandilla Y el violón Ya salió Ya salió El cazo El cotorro El pájaro La rana El tambor Y el borracho La corona La dama La estrella Y la bota Dos Me salió Una Les falta Mira un No No La otra La jara El pescado La palma La botella Lotería ¿Cuál es lo que me vale? Ah, el músico Lotería No, no me vale No, háganlo ustedes entonces Ya no juego ya Bueno, pues así quedó Pues la vecina se llevó ¿Cuánto? 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 Yo perdí 3.75 mi gente Vamos a ver Gané 3.50 Lo mío Una cora Entonces Wendy ganó una cora De lo mío Solo a mí me está bajado Es bueno que no perdí ni gané Como dije yo Bueno, pues espero les guste Este es el video Pues miren aquí La ganadora La vecina La vecina Bye bye Aquí están las dos cosas de Diana Mamá ve Te las regalo Bye bye Te las regalo Yo te debo el tema